Casa del Artesano Fue bendecida el 19 de marzo de 1999 por el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez y fue inaugurada por el exgobernador del estado, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, el 22 de abril del mismo año. Tiene como finalidad promover y vender los productos elaborados por los artesanos del municipio, tanto al mayoreo como al menudeo. Los productos más vendidos son las canastas, tortilleros, botes de ropa, servilleteros y adornos.